es un gusto que nos consiga platicar con usted es todo un personaje usted aquí en la piedad muchas gracias yo creo que la mayoría de la gente sabe quién es luis o el árabe de dónde viene ese apodo señor el árabe por cuando yo hice el árabe y no gastaba nada como los árabes agarraba es muy trabajadores y bien y bien pero de acá de los países árabes si los conozco y seguido pero no pertenezco a ellos usted es nacido en la piedad y usted vemos que ha tenido mucho gusto desde el principio por la cultura de hecho es la primera librería que sí 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 donde nace todo esto yo nací en una librería que estaba aquí que yo fui empleado de ella y se llama libros y revistas de samora estuve aquí a la vuelta en morelos ahí fui empleado y ahí ya me cayó la cabeza y yo me empecé a desgrindar de ahí y fue empezando a crecer aquí y he estado en uno y en otros locales porque así se debería no 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 persistía ninguna muchos años sino hay estuvimos brincando de uno a otro porque lo pedían el trabajo que usted ha desarrollado a lo largo de estos años cree que ha marcado en algo la historia de la piedad pues sí 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 como no porque difundimos primero con los artículos que son novedosos libros novedosos y todo eso y crece el público para la lectura ajá y con sus salones de fiestas bueno eso también fue antes de que hubiera competencia buenos días señora antes de que hubiera competencia era uno de los principales salones tuve también otro que se llamaba el versalles frente a la madre de águila sí está muy bonito era donde teníamos un este un la mitad de un bochito un bochito pues era ya la entrada y qué hizo que hizo cerrar esos negocios señor los vecinos que no querían música no querían ruido y era el primer antro que había en el centro y no se quejaron se quejaron que no era la propiedad nuestra más o menos de qué año estamos hablando más o menos del 80 del 90 al 2000 cuando sólo existía el versalles y antes del 2000 la manzana verde sí era todo lo que había y el club social que era fuerte era el más fuerte club social ajá a los eventos aquí en el centro se detuvieron un rato porque explotó el campanario y fue cuando el árabe subió fuerte fue donde empezaron a crecer todos más salones y más salones a raíz de que se le cayó el edificio que pepe y el restaurante del copa y su papelería cuantos años tiene su libro aquí 40 años 40 años y en esos 40 años que le ha tocado ver o que le ha tocado algo que recuerde así que haya marcado que resalte la historia sí pues no todo bien todo bien resaltan los este los tres años de gobierno municipal unos y otros no otros atrasan la ciudad y otros la avanzan si te has fijado en eso sí eso es pero bueno todo lo demás eso es y eso es lo que te puedo aportar muy bien con todo gusto muchas gracias señor por nada si te sigue llamando Lalo o ya te cambiaste no me caiga muchas gracias gracias pues a sus orden mi señor gracias gracias por nada gracias